ay huepuchica que rico este el dia para estarse echando ahora unas frias pero pues yo solo no le siento nada de sabor le voy a hablar al toro que se traiga doña arixxo como me emperra que mi vieja me ponga a rastrear estas mendigas hojas no hombre yo les voy a decir que mejor me ponga a lavar trastes esto a mi de andar con las hojas es un gorro para echarnos unas marguitas quien me esta hablando oh el mosco bueno que onda moscorron esta en tu casa? no simon aqui estoy en la casa viejo estoy aqui echandome unas frias que estan haciendo? no yo aqui estoy este sentado verdad descansando no esta haciendo nada no venganse para aca si no estan haciendo nada traete a doña arixxo aqui nos echamos unas marguitas que estoy yo solo aca en la casa descansando ah estas pisteando deja ahorita le digo a doña arixxo a ver si quiere ir ya esta viejo aca las espero pues orale bye bye ahora pues va doña arixxo que paso? me invitó el moscorron a pistear vamos a correr las chelas o que? ah? si quieres vamos un ratillo vamos yo no traigo muchas ganas pero ay los acompaño un rato si que tiene chelas de a madre bien frias vamos pues orale vamos que onda viejones como andamos? aca asi miren no hombre apenas si aqui estoy echandome unas frias un ratito quieren una? mira viejo echate una mira yo te voy a decir la neta ajá ahorita casi no tengo ganas de cerveza pues mire un juguito para usted para que nos acompañe aca si lo acepto y mosco hay disculpa que no te pudimos traer nada apenas iba a pasar a la tienda a traer unas chelitas y se nos olvido verdad que si yarixxo? si hombre pues ahí nos vinimos de carrera y yo le dije vamos a llevar algo porque como vamos a llegar con las manos vacias verdad? y ya pues doña yarixxo tambien tiene la culpa porque me dijo osea si como quiera el mosco tambien a veces llega asi sin nada no muchachas no se preocupen aqui hay suficiente beberecue para todo eso lo de menos no se agüiten aguante mi donatito me esta llamando mi señora aguante dale dale bueno si amor que paso? ay no mano oh que mueva los bultos de alli de los que estan alli en la sala que los mueva para el cuarto no si amor ahorita ahorita aprovechando que estan mis camaradas aca les voy a decir que me echen paro y asi entre los tres mas rapido los movemos si amor ahorita me echan el paro ellos y ahorita de volada los movemos entre los tres mas rapido dale pues amor ya esta va amor te amo no era mi señora muchachos como ven este quiere que mueva unos bultos de maiz y de frijol que tenemos alli en el corredor pero ahorita me echan paro ustedes y los vamos a mover como ven? pues mira viejo ya ves que yo ya te habia dicho que tenia que ir a hacer unas cosas ay me disculpas pa la otra si te ayudo mejor al rato movemos donde vas Yerixo? no hay problema don Yerixo se puede ir aqui con el torito el me va a echar el paro al cabo somos camaradas el me va a echar el paro a que si torito ahorita entre los dos acabamos de volada y seguimos pisteando si viejo no si yo te ayudo y no tengas ningun problema no hombre yo para mi eso es ay me estan traiendo una llamada no sono pero ah si me estan traiendo una llamada vieja no vieja no me digas eso apenas estoy quedando aqui con el mosco que le voy a ayudar con no se que chingado no pero ya no mami no no te enojes no te enojes ay 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 voy para alla disculpame moscorron disculpame yo esto no lo tenia pensado pero tambien me tengo que ir ay ay mejor luego vengo no porque la verdad no quiero hacer enojar a la vieja y puta cabrona tu me entiendes verdad ay disculpame mosco no se vayan muchachos ah de todos modos ese volado puede esperar para mañana yo queria la tarde libre para pues para pasar con ustedes pisteando aunque si tienen cosas que hacer ustedes pues yo lo voy a comprender se pueden ir si ustedes gustan mmm no pues las viejas pueden esperar hay que seguir pisteando brother yo tambien pues como le vamos a hacer caso a la primera verdad don Yerixo si pues otro ratito aqui hombre vamos a echar una platicada pasame otra bien fria por favor moscorron muchas gracias